Le platico ahora lo siguiente. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, consideró que es, a través de la formación de recursos humanos altamente calificados, que nuestra comunidad académica y científica refrenda su compromiso con la sociedad durante la ceremonia de entrega de la presea, doctor Ignacio Chávez, presidida por la Coordinadora General de Estudios de Postgrado, Isabel Marín Tello, y por el Coordinador de la Investigación Científica, Marco Antonio Landa Baso Arias, donde fungió como orador oficial el director de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, Antonio Saldívar, el rector mencionó que este día es de gran importancia para la Universidad Michoacana, ya que reúne a los estudiantes más destacados del posgrado. Mencionó que la diversidad de los trabajos de investigación que desarrollan los 25 galardonados, en particular, y los más de 1,700 estudiantes registrados en este nivel educativo en general, se nutren de la fortaleza con la que cuenta la Universidad Michoacana en el sector de la investigación. Como lo he mencionado, dijo Cárdenas Navarro, en otras ocasiones, el posgrado y la investigación son un binomio indisoluble y juntos representan uno de los principales pilares académicos y una de las grandes fortalezas de la institución. Al final de su intervención, dijo que en la Universidad Michoacana se reitera el compromiso para mantenerse actualizados, activos y preparados como institución académica de excelencia, para formar estudiantes y vincularlos a la investigación científica, siempre en beneficio de la sociedad.